El señor serio al día de hoy Mi amiga a la que se la voy a presentar Le presento a un amigo Te mando a dedicar a esa canción Ella te mando a dedicar a esa canción En el día de tu cumpleaños Ayer ¿Te canto? A ver, cántale Mandaste a dar un grupo de mujer en calidad Para que te interpretaran esa canción ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte de si nada Pero lo que hoy siento Es que sin tiempo el muerto pues seré Lo que más quiero en este mundo eso te crees Los tres jilguerillos los tenemos ahí en vivo No creo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi bebé Soy El que de querer se quiere como nadie soy El que de querer se hacía a mi, a mi, a mi El que por ti haría la vida de su entorno Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado pues seré Lo que yo amo en este mundo eso es No se deja No se deja No se deja No se deja Lo que pienso eso es Lo que más quiero en este mundo eso es Lo que me mas quieras Lo que más quiero Lo que más quiero si hacía Lo que más quiero No se deja